El surfcasting Hoy acompañaremos a un grupo de amigos malagueños a practicar una de sus grandes pasiones, el surfcasting. Para ello acudimos al atardecer a las playas de la Costa del Sol, a escasos kilómetros de Málaga capital y en pleno corazón de la Axarquía, al lugar al que estos pescadores acuden regularmente a practicar la pesca deportiva. Con intención de aprovechar las horas de luz que nos quedan en esta tarde invernal, nuestros compañeros se han puesto rápidamente a preparar los equipos para poner cuanto antes las cañas a trabajar, pues es a última hora de la tarde, con el cambio de marea, cuando esperamos el mayor nivel de actividad. Málaga 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 La playa La playa Málaga Ven a Arafe. Ven a Arafe, no a el Circe. El Circe va a estar allá. Vamos a estar muy bien aquí. Venimos nosotros siempre a hacer las placerillas. Hay muchas herreritas y eso, pero... Yo normalmente utilizo los de subcasting estos, que me va muy bien. Y aparte, lo del tema de los colores, pues eso ya depende de cada gusto. Más bien, uno lo pone, dice que a la montaña pica más con el amarillo, otro con el rojo, otro con el azul, otro camuflado como esos de aquí que es de arena, color arena. Pero vamos, yo normalmente, como yo digo, el pescado cuando tiene hambre picará. Y cuando tiene hambre le ponga lo que le ponga, no picará. Haciendo gala del clima que caracteriza a esta zona, disfrutamos de un atardecer con temperaturas realmente envidiables. Lo que convierte estas primeras horas en un auténtico disfrute para los sentidos. Esto es lo que te he dicho, se estira muy bien, ¿sabes? Y después se hace tirita, se hace como si fueran lombrices. Se pone por la parte blanca, se corta, se da la vuelta y se pone por la parte blanca. Y por lo menos también, aparte de que es buena carne, también de aquí, ¿sabes? Pero a ti te salen muchas carne. Ahora estoy preparando una tirita de tita, ¿sabes? Le doy la vuelta para que se vean blancos, por la parte blanca. Y hace como una mitad hacia una lombriz. Mientras nuestro compañero Juan ha apostado por preparar una tita, el resto de compañeros se ha decantado por la gusana de playa o catalana, que aun siendo el gusano más delgado de los usados en surf casting, debido especialmente a la gran cantidad de yodo que contiene en su interior, convierten a esta especie en la estrella de los cebos para la captura de determinadas especies. De hecho, será la catalana la que nos traiga la primera captura de la tarde. La primera en la frente. La primera en la frente, la cagunda. Ahora no hay algo, si se empieza, si vas a hacer las bocas, ya no se la voy a ver. La primera en la frente, la cagunda. Voy a poner una playa, práctica catalana, y aquí es donde está llegando fuerte, aunque mayormente aquí es esto y las navajas, lo que lo está metiendo bien. Pondré una finita. Un rato, pues ya cambiaré y me pondré un anzuelo más grandecito. Sigan entrando bocas y pescaditos riego. Esta delicada especie de gusano, que suele depositarse en la arena para su mejor manipulación, requiere de anzuelos finos, preferiblemente de pata larga y con anilla, con objeto de minimizar los salientes que de otra forma desgarrarían irremediablemente el animal. La tita, de apariencia redondeada y de piel gruesa y dura, nos proporciona uno de los cebos más versátiles a nuestro alcance. Su efectividad está totalmente demostrada bajo cualquier circunstancia. La gran dispersión de su olor, junto a su gama de colores y sus más de 20 centímetros en los mayores ejemplares, son algunos de sus puntos fuertes. Una nueva captura en la caña de nuestro más veterano acompañante, capta de nuevo nuestra atención. Pero será una más de las numerosas capturas de escaso interés que estamos obteniendo en las últimas horas de la tarde y que serán sistemáticamente devueltas al mar. Música Música A medida que avanza la tarde y continúan dándose piezas de pequeño tamaño, nuestros compañeros ponen distintas estrategias en marcha para mejorar los resultados, llegándose a cambiar no solo los cebos y la distancia a la que lanzamos, hasta los hilos y carretes se cambiarán para ajustarse a la mejor estrategia en cada momento. Música Música Pero de momento, a pesar de los esfuerzos de nuestros compañeros, seguimos viendo cómo se recogen las cañas con escasa pelea de las piezas, que no despiertan ya ni siquiera los divertidos comentarios de las primeras horas de la tarde. Música 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 Como en casi todas las playas de la costa del sol oriental, en este enclave del municipio malagueño de Vélez Málaga, se dan las mejores capturas con presencia de algo de oleaje y viento de poniente, siendo esto último lo que en la tarde de hoy estamos echando de menos. Música Música La facilidad de acceso a esta playa, que linda sin paseo marítimo con la antigua carretera de la costa, la convierten en un lugar ideal para la práctica del surfcasting. Música Música Aunque esporádicamente podemos encontrar alguna baila o róbalo, e incluso alguna dorada, este es terreno natural de sargos y herreras. Música 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 será uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Un bajo bien hecho y adecuado para esta especie puede hacer variar el resultado de la jornada. Contando que es un pescado que se mueve en bandos, confiado y con hambre a veces hasta desmedida, el mejor aparejo que le podemos presentar es el de dos o tres anzuelos cortos. Y aunque sin lugar a dudas el cebo estrella sea la gusana de playa, también nos valdrán titas y navajas. Poco a poco se nos escapan las últimas horas de luz, sin que cambien lo más mínimo ni las piezas obtenidas, ni termine de aumentar la intensidad del viento de poniente, tal como anunciaban las previsiones. Y nuestros compañeros continúan devolviendo al mar piezas de nulo interés, principalmente jureles, este pez azul tan abundante en las aguas del Mediterráneo. Aún tendremos tiempo de disfrutar de algunas piezas más con las últimas luces del día. Y mientras el cielo se tiñe de naranja, podemos disfrutar de una casi perfecta sinfonía de paisajes, aire marino y lances, con una nueva serie de capturas consecutivas. Música 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 Un besugo, un besugo, no es muy chiquitito la verdad, ha puesto unos cuantos acintos que hace una buena racioncilla y le ha entrado pero a lo que le ha gustado le ha entrado limpia, 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 pues que no ha sido ni robado, pero directamente se le ha marcado otra vez la caña. Parece que con la caída de la noche son los pequeños besugos los que están animando la jornada. Este espárido de cuerpo robusto y cabeza prominente presenta una tonalidad gris más o menos rojiza. Dispone de grandes ojos y una mancha oscura en la intersección de las aletas pectorales. Suelen desplazarse en pequeños bancos y su carácter voraz y confiado, unido a su habitual relación con sus congéneres, hace que su captura pueda depararnos noches realmente entretenidas, aunque pescando a poca profundidad solo alcanzaremos los miembros más jóvenes de la especie. Un churrito, ¿no? Un churrito, ¿no? Un churrito, ¿no? Un churrito. Un churrito, un churrito, un churrito, un churrito, un churrito, un churrito y un churrito. Mira, se estáetzt en media Aunque son pocas las piezas importantes que estamos obteniendo, la incesante actividad del anochecer hace que acudamos continuamente de una caña a otra, manteniéndonos activos y entretenidos, no prestándole atención ni a la espectacular puesta de sol ni a la paulatina bajada de temperaturas. Mantenemos todos nuestros sentidos en los lances que nos brinda la jornada y en el momento en que la pieza se deje ver, con la esperanza de ver una captura de mayor envergadura. La mañana de la tarde es lo que nos vamos a ir encontrando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con la calle de la tarde estamos comiendo algo. Está toda la actividad ahí, mira. ¡Gracias! 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 La práctica del surfcasting, la modalidad de pesca deportiva más extendida en las costas españolas, es considerada una actividad relajada, salvo cuando se orienta a la competición. Pero son jornadas como las de hoy, en las que el nivel de actividad es elevado, las que demuestran que cualquier jornada de pesca requiere un alto grado de concentración y trabajo. ¡Gracias! 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 Aquí la gusana puede hacerlo con el... vamos, entra con todo aquí. Ya bajo la luz de nuestras linternas se ha producido un más que sensible parón en la captura de presas y las horas de pesca acumuladas hace que comencemos a plantearnos el posible fin de la jornada. Ligeramente maquillado por alguna picada aislada, la caída de la noche ha supuesto un cambio en la presencia de peces. Poco a poco cada caña que recoge alguno de nuestros compañeros empezará a desmontarse para ir paulatinamente dando por concluida la jornada, que no por contar con piezas de escaso tamaño se ha disfrutado menos. Bueno, hemos cogido algo, pero al final no se te ha puesto muy... muy favorito. Y hemos cogido un poquillo pescado todo, pero tampoco nos... no ha sido la cosa que no queríamos, no ha sido la cosa que salía. Finalmente comenzamos la recogida con la sensación de que hemos compartido una excelente jornada de surfcasting entre amigos. En el que el número de capturas y las condiciones climatológicas han acompañado por igual, aunque nuestros compañeros, como buenos aficionados al surfcasting, siempre quieren más. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, hola. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!